Y en otra información, fíjese, una campaña de donación de sangre es la que ha lanzado el Hospital General de Azochiapan. Pidieron a la población sumarse este 9 de febrero mañana a la campaña de donación voluntaria de sangre en el Hospital General de Azochiapan. Poder donar es necesario, para donar sangre, es necesario asistir con identificación oficial, ser mayor de edad, no tomar medicamentos o bebidas alcohólicas 72 horas antes, no haber tenido cirugías durante el último año y no estar enfermo de las vías respiratorias. Se debe acudir en ayunas, se atenderá a los donantes desde las 8 de la mañana en el Hospital General de Azochiapan. Y en caso de necesitar agenda, pueden programarse en el 777-311-2206 y 418-4966.